Esto es la crónica de mediodía. Vamos al ámbito de nuestra Universidad Nacional de Córdoba tendiendo hilos en la Facultad de Artes. ¿De qué se trata? Sergio Antoniassi, ¿cómo estás? Bien, Hernán, vamos a contarles efectivamente. La Facultad de Artes viene trabajando hace tiempo y ya hay dos capítulos de esta serie que se llama Hilos Culturales. La idea es ir uniendo distintos barrios de Córdoba con actividades culturales que el brazo extensionista de la UNC y particularmente de la Facultad de Artes ahora logra con la inclusión de talleres, de capacitaciones, de distintas actividades y presentaciones culturales en las que los vecinos y vecinas, niños, niñas, adultos y adultas forman parte de todo el conglomerado que significa generar cultura. Claro, bueno, la pandemia hizo que las presentaciones se suspenderán durante todo este año. ¿Qué decidieron hacer desde la Facultad de Artes y los hilos culturales? Transformar todo ese movimiento de personas y ese trabajo en una cuestión solidaria. Por eso ahora están recogiendo mercaderías de distinto tipo para ayudar a los más necesitados. Así que, y como van a ver ustedes en la gráfica, los hilos culturales de la Facultad de Artes siguen actuando y hoy de manera solidaria. La organización nuestra está en diferentes barrios, no es solamente acá en Yeleli, trabaja en la Universidad de Artes. Trabajan en conjunto con otros barrios. Se hacen, una vez por mes se hacía, ahora con lo de la pandemia no, se hacían encuentros con diferentes barrios. Hay de Sierra Chica, de Nueve de Julio, de Unquillo, de Arguello, de Chapeyú, de La Vaquita. Son diferentes barrios que nos juntamos. Estamos trabajando mayormente todo por lo mismo, por el barrio, por los niños. Entonces nos juntamos para ver qué beneficio y qué cosas podemos tener y compartir en común con otros barrios, las necesidades mayormente de la gente.